La Oficina de la Comunicación de la Municipalidad de Jutiapa da a conocer parte de las actividades que se llevarán a cabo el fin de semana con motivo de celebrarse la Feria Nacional Ganadera 2013. Queremos manifestar a la población jutiapaneca que el programa de actividades de la Feria Ganadera Nacional para este año 2013, pues el día de hoy, nuestro patrocinador nos hace entrega de la cantidad de programas que se mandaron a imprimir, por lo que a partir de las 2 de la tarde en adelante pues ya los diferentes comercios, las diferentes viviendas podrán recibir ahí el programa de actividades y así pues ser partícipes de las mismas, donde el día de hoy pues tenemos la recepción de ganado esto es en la galera de exposiciones y asimismo la compraventa en general de ganado por lo que invitamos a los amigos, ¿verdad? que les gusta comercializar el ganado pues que se acerquen al campo de la Feria Ganadera Nacional que ahora se va a estar trabajando todo este día con este tipo de actividad. Para el transcurso del fin de semana, ¿qué actividades hay programas? Invitar a la población jutiapaneca para que nos acompañen el día de mañana, sábado 9 de noviembre a partir de las 7 de la noche, se estará llevando a cabo lo que es la coronación e investidura de la reina departamental de la Feria Ganadera Nacional de Jutiapa esto será en el Parque Rosendo Santa Cruz, como repito, a las 7 de la noche posteriormente pues podrán disfrutar del show de luces preparado por la Municipalidad de Jutiapa asimismo a las 20 horas tenemos un partido de semifinal entre el Deportivo Jutiapanecas y el Deportivo Escuintlecas, esto será en el Estadio Winston Pineda Gudiel, acá de Jutiapa y a las 21 horas pues tenemos el Baile Social, esto será en honor a la reina departamental de la Feria Ganadera Nacional y por supuesto en el Salón Club de Leones a partir de las 9 de la noche, esto es una actividad que viene ahí con patrocinio de una agencia bancaria y para ello pues se mandaron invitaciones especiales